A ver, es que el caso de Lau es muy extremo, el caso de Lau es muy extremo, porque yo conozco a muy buenos músicos, porque evidentemente son músicos que no tienen una formación y que tiran de recursos, de oído, lo cual es magnífico. Yo siempre abogo por, o sea, no creo que sea imprescindible saber música para disfrutar de ella, incluso para vivir de ella, que es un complemento, es un add-on, seguro, pero que se pueden hacer muchas cosas sin ella. Pero es que el caso de Lau es no tener ningún tipo de conocimiento de armonía, ni de solfeo, ni saber nada de lo que pasa, más allá de... Ni siquiera los acordes se sabía. Nada, nada, nada. Más allá de cómo coloca ella las manos y cómo lo escucha en su cabeza y lo reproduce. Y además, para los que nos estén escuchando y no sepan quién es Lau Noa, os invito a ir a verla, que además es una buena amiga, y tiene un NPR Tiny Desk, por ejemplo. Y lo que hace es muy complejo. Es muy complejo, armónicamente muy complicado, muy... Nada... O sea, no es la típica cantautora de do, fa, sol, la menor y ya está. Ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo porque a pesar de que yo la conocía y había hablado con ella, no sabía que ella no tenía ni la más mínima idea de música. Entonces, bueno, perdón, que no tenía ni la más mínima idea de música formal reglada. Evidentemente, de música sabe muchísimo, pero entendida como tal, ¿no? Y claro, fue muy sorprendente. Fue muy guay la entrevista con Lau. Sí, sí. O sea, tu rostro creo que dice más que todo el video en sí. Es impresionante. Yo creo que también me eché el Tiny Desk y fue como, no puede ser. O sea, si tú me dices que esa... Si yo voy aquí a, ¿sabes? No sé, a cualquier evento y me dices que esa persona que estoy viendo enfrente no tiene ni idea de lo que está tocando teóricamente, me queda un pelón. Es una locura. Es que tengo que haber cabido largo, ¿sabes? Es realmente una locura. Y más que Jacob Collier, que está como que es completamente lo opuesto, ¿sabes? Como tú lo dijiste, probablemente uno de los Mozarts de este siglo, que vaya a ser estudiado como uno de los Mozarts de este siglo, la admire o la haya incluido en su repertorio para un concierto. Es impresionante. Pero al final es porque tanto Jacob como cualquier músico, da igual con mayor o menor formación, es capaz de reconocer cuando hay un muy buen músico delante, independientemente de que tenga o no tenga estudios. Y yo veo a Lau tocar y digo, es un musicazo. El detalle de que sepa o no lo que está tocando es irrelevante. Es como, da igual. O sea, es un musicazo. Entonces Jacob, evidentemente, es otro musicazo con muchísima formación reglada de música, pero es capaz de decir, buah, esta chica es la bomba. Sí. Hay un comentario que utiliza Are, no sé si lo conozcas, es un vocal coach de español. Sí, sí, lo he visto alguna vez, lo he visto alguna vez. Que dice acerca de Dimash, Dimash Kudaibergen, no sé, que dice que da asco de lo bueno que es. Creo que estamos en el caso de Jacob. Sí, probablemente, probablemente, probablemente. Y hasta llega a dar envidia, ¿no? Porque es como que, ¿cómo es posible que yo con tanto que sé no puedo lograr hacer ni una miniscuridad? Bueno, pero porque Lau es un talento natural, es un genio, es un genio. O sea, simplemente es un genio. En lo suyo, o sea, te puede gustar más, te puede gustar menos su música, puedes conectar más o menos, porque yo entiendo que lo que hace Lau no es para todos los públicos, ya que hay cosas que son un pelín como complejas. Y para un oído más acostumbrado al mainstream, pues probablemente le cueste un poco más entrar en el mundo de Lau, pero a quien le guste le flipa, ¿sabes? Y es un genio, objetivamente hablando. Es increíble. Si algún día tengas la oportunidad de conocerla, la neta estaría encantadísima. Pues ella va bastante por allí, porque como vive en Estados Unidos, se hace giritas por Latinoamérica y por México, seguro que, creo que este año pasado fue y seguramente este año también irá. O sea, que seguro que tendrás la oportunidad de conocerla en algún momento. Ojalá, porque la verdad también siento que es un buen, como que una buena esperanza para la gente, por ejemplo, aquí en México, que es de escasos recursos o que ve a la música como un camino, ¿sabes? Que no hay manera de abordarlo para poder sustanciar tu vida económicamente sin sentirte juzgado con la sociedad, o sea, porque está el, ¿sabes? El estigma todavía de que si te dedicas a la música es probable que batalles mucho para poder tener una calidad de vida buena. Bueno, pues que eso es cierto, ¿eh? También ahí es cierto. Eso es cierto en todas partes, sí, sí, eso es cierto en todas partes. Es decir, vivir de la música no es sencillo en ningún lado del mundo, yo creo. Pero, pero se puede, se puede, se puede, se puede. Pero es difícil, es difícil en México, es difícil en España, es difícil en Estados Unidos, es difícil en cualquier parte del mundo, yo creo. En general, evidentemente hay excepciones, pero en general no es la carrera más sencilla que existe, claramente, la carrera de música. Bueno, cualquier carrera artística yo creo que no es sencilla. Totalmente, totalmente. O sea, y entre más adichada, menos, ¿no? Sí, sí. Muchos tienen que hacer recursos de lo mainstream para poder comer un poco o primero hacer mainstream y luego hacer lo que en realidad querían hacer, como lo que pasó con Residente y Calle 3 en este caso. Totalmente. Pero, pero sí, lo que te decía es que ella es como una, una luz al fondo del pasillo para la gente que a lo mejor tiene ese talento y no está desarrollado todavía para poder dedicarse en un punto. Obviamente no va a ser igual que ella, cada quien tiene que buscar su propio camino, pero ahí está el incentivo de que si esta persona puede lograrlo, a lo mejor alguien que tampoco sabe de teoría musical o ha tenido clases, pues puede llegar a encontrar su camino. Por supuesto, lo mejor es no mirarse demasiado en lo que hace cada uno, es decir, cada uno tomar su propio camino, como tú muy bien has dicho, porque en el caso del Aul me parece extremo, como te he dicho. Pero sí que es cierto que hay muchísimos músicos que conozco, con los que me he topado, que viven de la música y no son músicos reglados. Mira, la misma banda con la que yo toco, que tengo, bueno, es una banda con la que toco mucho por Europa y hacemos bolos a nivel internacional, creo que hay de los cinco miembros del grupo, hay tres que no saben música. Y es una banda, y es una banda que vive muy bien además de hacer conciertos, o sea que no es necesario, no es estrictamente necesario.